Me haría cualquier cosa por alma, me haría cualquier cosa, no puedo decirme de dar un poco más, más de lo que quiero más. Pero a la vez que no me siento el miedo, me cálpate tu vida, porque yo no soy de lo que voy, vos no soy de lo que voy. ¡Eres más! Yo tengo que morir con la tarifera, yo tengo que morir con la tarifera, siempre es solo la liberación. Y mientras todos nos siguen bailando, se me confiden, se me confiden, se me confiden, se me confiden, se me confiden. ¡Suscríbete al canal! 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 La que nos llevo de lugar a la pichera, la que nos llevo de lugar a la pastera Siempre es como la primera vez Y quizás el mundo sigue bailando, el evento silenciado sigue buscando Y quizás el mundo sigue bailando, el evento silenciado sigue buscando Y quizás el mundo sigue bailando, el evento silenciado sigue buscando Gracias